La industria del motociclismo tiene un comportamiento similar a la industria de los coches. De hecho, conforme los coches mejoran el desempeño y equipamiento, las motos eventualmente también. Te digo esto simio para que comprendas lo siguiente. En lo automotriz todo apunta a un sí o sí en la electrificación, como solución económica más que ecológica, porque nadie va a hacer hiperautos eléctricos para salvar a los ositos polares. Tiroteolandia y Europa explotarán a países subdesarrollados como Bolivia para quitarles el litio y de paso el agua, porque es necesario para los coches eléctricos y no falta el retrasado que claramente no le pagan por hacer videos publicitarios que te dirá que las motos eléctricas son el futuro. Y poniendo en letras grandes, no necesitas servicios ni mantenimientos. Jeh, tremendo simioignorante. En serio, ¿eres tan incrédulo de creer que las marcas gastarán millones en diseñar, crear, distribuir y de paso perder la oportunidad de venderte el mantenimiento en sus agencias solo porque la moto es eléctrica? Con razón les encantan los reviews de motos en donde siempre dicen que el mundo es color de rosa y las cosas son perfectas. En fin, te presento a la obsolescencia programada. Un concepto que viene desde la industria tecnológica desde hace varias décadas y que utilizan todos los fabricantes tecnológicos. Te daré un ejemplo. Apple, al actualizar sus dispositivos más viejos, el mismo software limita las capacidades del SOC y de la batería, dejando el dispositivo tan útil como un pizapapeles y obligándote a crear la necesidad de comprarte otro teléfono. Es normal que a escala industrial esto tenga muchos beneficios. El consumidor está obligado a comprar, la empresa lucra con ello y obtiene ingresos para seguir invirtiendo y fabricando nuevos dispositivos. Así es el ciclo, todos felices menos los ositos polares. Pero la industria automotriz está pasando un poquito con limitar las capacidades de los vehículos. Marcas como BMW te venden como editamento extra una reprogramación que hace funciones de performance, en potencia, suspensión, dirección y más jaladas así. El auto ya tiene todo para tener esas prestaciones, pero tienes que pagar por la parte que el software active esas funciones. Y si sabemos que la industria de las motos tira hacia el mismo lado, no me sorprende que en lugar de venderte motos 125 centímetros cúbicos o 150, sería una sola moto y tú escogerías con qué potencia la quieres. Obviamente pagando sobre el costo que tiene hacer que lo que estás pagando funcione como debería. Además, muchos requieren mantenimientos periódicos y dependiendo el tipo de baterías o motores, requieren incluso aceite como los coches Tesla. El desempeño de una moto eléctrica depende totalmente de sus baterías y algo que la publicidad no te dice es que de momento su vida útil comienza a decaer dependiendo de la cantidad de ciclos de carga y descarga, para después comprar una batería nueva para la moto que termina costando el 80% del valor de la moto, que con mucha suerte y dos episodios de La Rosa de Guadalupe, la batería vieja irá a dar un centro autorizado para el tratamiento de baterías, pero como todos sabemos irá a dar en un basurero y derramándose en cualquier parte, contaminando mucho más de lo que contaminaría una moto normal, eso sí, con cero emisiones. Pero retomamos la obsolescencia programada, es obvio que la moto como tal tendrá un tiempo de vida útil para después autodestruirse o limitarse, y tú tengas que llegar a la agencia a comprar refacciones, repararlos tiene cierto grado de complejidad, pero toma en cuenta que las agencias no pueden ni reparar motos que llevan siendo la misma por más de 20 años, no te ilusiones a que estarán capacitados para reparar una licuadora con ruedas, también cabe mencionar que la pechuga panizada es mejor que el pollo frito, ahora bien las ventajas de los vehículos eléctricos, es que son relativamente fáciles de tunear, una reprogramación y listo, consigues un aumento de potencia o mejor dicho desbloquear las prestaciones reales, es obvio que las marcas pondrán algún firmware para evitar software corrupto, y que también perderás toda garantía con el fabricante, pero para los ingenieros y aficionados de la electrónica sabemos que los límites son retos, por cierto un saludo a todos esos güeyes que me escriben por Instagram, menos a los que me banean los videos, bye.